Shaila Durkal vive uno de sus mejores momentos, se le ve feliz, radiante, tras vivir un año de muchísimas exitosas presentaciones musicales, festejar 15 años de matrimonio con el mexicano Dorio Ferreira, su pareja y representante, celebrar la graduación de la escuela de la primogénita de Dorio, Aitana de 19 años, a quien considera como su hija, además de adoptar hábitos más saludables en su alimentación. Hace poco regresaba a Madrid donde reside desde hace cinco años tras estar de gira en donde estuvo cantando en Estados Unidos y México, el país que considera como un segundo hogar. Es algo muy bonito porque es lo que dices, también lo considero como mi casa y también aprovecho para ver a mi familia política, a mis suegros, a mis tíos, a mis tíos por parte de papá y me encanta poder disfrutar de mi México lindo siempre, que me da tanto, me bendice tanto siempre y me reciben siempre con los brazos abiertos, con un amor y cariño impresionante y qué menos que regalarles música nueva y poder seguir aportándole también a la música regional mexicana, que es importante para mí. Es sabido que tanto la cantante como su madre, Rocío Durkal, han interpretado canciones de autores mexicanos como a su vez rancheras, un género musical que Shaila se alegra de que ahora otros intérpretes estén interesados en fusionar esa música con géneros nuevos. Es mucha ilusión que más artistas se estén animando para darle ese lugar, ¿no? En Estados Unidos peso pluma, hay muchísimas, muchos, muchos artistas que han salido, Majo, Aguilar también, muchos, muchos que han salido que son talentosísimos y que siguen aportándole a ese folclor maravilloso, ¿no? O sea, que feliz de ser parte de ese género también. A su vez, la cantante ha aprovechado para adelantarnos que tiene una sorpresa para sus fans. Es maravilloso porque, si Dios quiere, antes de final de año arranco con mi nueva música, vengo regresando ahora de México, donde he tenido gira y también en Estados Unidos. Me ha ido muy bien, gracias a Dios, y bueno, hemos hecho fotos, hemos hecho videoclip también. O sea, que si Dios quiere, ya tengo todo casi preparado para lanzar el próximo tema nuevo, porque tengo ahí un equipo maravilloso también en México con el que he trabajado toda mi vida. Mis fotos de mis discos siempre me las hace Adolfo Pérez Butrón, que lo adoro, y hizo fotos también a mi madre muchísimas veces. Y bueno, pues es algo que me encanta, todo este proceso de cuando ya lo empiezas a armar todo y está a punto de salir para entregárselo a la gente, ya es de ello.